Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo día a mi canal. Para los que se ven nuevos, por aquí me presento. Mi nombre es Ángela, soy estudiante de tercero de medicina y hoy os traigo 10 tips, 10 pedazos de consejos para que os pongáis a estudiar en esos días en los que no tenéis nada de ganas. Pero voy a hacer una pequeña puntualización antes de empezar y es que tengo abierta la ventana, ¿vale? Porque hace un calor insoportable y todavía no me quiero morir deshidratada. Así que si veis que hay cualquier ruido o cualquier cosa de fondo es por eso. Intentaré hacer cortes cuando vea que pasa algún camión. Pero no prometo nada. Así que vamos a empezar porque como os estaba diciendo traigo 10 ideas, consejos, tips, llámalo X para daros en aquellos momentos en los que veis que no tenéis muchas ganas de estudiar o que os encontráis como un poco más cansados. Pero quiero puntualizar algo muy importante y que siempre os digo tenéis que hacer caso a vuestro cuerpo. Es decir, nosotros nos conocemos lo suficiente como para saber en qué momentos estamos vagueando o nos apetece un poco menos ponernos a estudiar y sabemos aquellos momentos en los que realmente no podemos más. Si nuestro cuerpo nos dice que paremos, hay que parar. De verdad, no intentéis llevar la máquina 500% porque es que luego se acaba rompiendo y no queremos di gustos. Así que este vídeo no os lo toméis a rajatabla en aquellos momentos en los que el cuerpo te pide dormir, salir, despejarte porque si no vas a acabar con un ataque de ansiedad o de estrés y eso no queremos. El primer consejo que os voy a dar es que tenéis que empezar a acostumbraros a estudiar y daros pequeños incentivos a la vez que estudiéis. Estos incentivos o premios o recompensas tienen que ir más o menos proporcionales, ¿vale? a el estudio que hagáis. Me refiero. No podéis estudiaros una cara de un folio y decir Bueno, mi recompensa es irme toda la tarde con mis amigos. No, no. Tú estudias 5 horas y tus recompensas han salido. Si veis que, por ejemplo, necesitáis recompensas menos espaciadas en el tiempo es decir, necesitáis un mayor número de recompensas, bajar el nivel. Por ejemplo, me estudio 3 páginas y me veo un vídeo de YouTube que puede que a lo mejor sean 5 minutos o, no sé, me estudio un tema y me veo un capítulo de una serie. Es importante que empecéis a acostumbraros a daros estas pequeñas satisfacciones porque, quieras o no, nuestro cerebro pues funciona un poco así o sea, cuando nos incentivamos y nos estimulamos para hacer algo por una recompensa que nos gusta, pues como que le ponemos más ganas o al menos tenemos interés en acabar esta tarea para pasar a lo que nos gusta realmente. El segundo consejo que voy a daros, o segundo tip, llamarlo como queráis es que compartáis vuestra jornada de estudio. En estos días que nos vemos menos motivados no nos viene nada mal compartir ese estrés o esa desgana con alguien. Es decir, por ejemplo, podéis poneros Estudio With Me YouTube está lleno de vídeos de Estudia Conmigo yo por ejemplo todos los miércoles hago en mi canal bueno, hasta julio estaré haciendo un Estudio With Me podéis poneroslo, hay un montón de youtubers que hacen con música sin música en biblioteca, fuera de biblioteca con luz verde, amarilla, rosa, lo que queráis. También podéis llamar a vuestros compañeros, a vuestros amigos por Skype hacéis una videollamada y os ponéis a estudiar todos a la vez o por ejemplo poneros a estudiar con vuestros hermanos, con alguna prima ahora que se puede quedar con amigos para estudiar en casa de alguien porque bueno, es verdad que las bibliotecas no sé si estarán ya abiertas pero me refiero que es importante que cuando no tengamos ganas de estudiar tengamos a alguien al lado que pueda tirar de nosotros en ese sentido. Otro consejo que he aprendido este año y que la verdad me está viniendo súper bien es que busquéis otras formas de estudiar y voy a explicaros qué me refiero con esto. Por ejemplo, en mi caso, ¿vale? En la carrera de medicina, bueno, nosotros luego tenemos el MIR. Para prepararnos el MIR hay ciertas academias pues que te preparan el MIR con su material y tal. A los estudiantes nos dan acceso a esas herramientas que tienen ellos colgados en internet para que vayamos chequeando un poco pues a ver qué academia te gusta más y demás. Pues en estas academias, por ejemplo, hay muchos vídeos educativos. Entonces yo cuando no tengo ganas de estudiar, por ejemplo, estoy con patología general y no me apetece mucho mirarme el tema de la diabetes pues me voy y veo un vídeo explicativo sobre la diabetes. Ejemplos extrapolables pues a otro tipo de carreras o a la selectividad, cualquier cosa. En Spotify tenéis un montón de post explicativos de un montón de cosas. Es más, yo creo que hay hasta, por ejemplo, para la historia de la selectividad hay post. Pues coges y no quieres estudiar te pones un post de historia en la cama y te pones a escucharlo o te pones vídeos de YouTube explicativos que hay, vamos, en YouTube hoy en día te explican de todo y estoy segura de que hay algún vídeo relacionado con el temario que estás viendo que puedes ver tranquilamente en la cama. Al final es una forma de estudiar pero usando otro tipo de herramientas estimulando otro tipo de sentidos como la vista, el oído para que esa información no nos cueste tanto trabajo asimilar. Este consejo, sin duda, es el que uso siempre y bueno, es la razón de que tenga este canal básicamente y es que uséis técnicas de estudio que amenicen vuestro trabajo. Yo sé que muchas veces me decís no me gusta hacer esquemas, no me da tiempo hacer esquemas de todos los temas, lo llevo mal, no sé qué, vale, puede ser. O sea, hay mucha gente que estudia bien sin estudiar así. En estos días en los que veis que os cuesta un poco más sentaros no es mala idea probar y por ejemplo, vale, no quiero estudiar ni ponerme a memorizar porque me parece un coñazo pero me voy a hacer un esquema de este tema. Entonces es una forma mucho más dinámica de ponerte a estudiar porque inconscientemente estás extrapolando la información, organizando el esquema en tu mente y eso el día de mañana ya lo vas a tener hecho. Es una forma de adelantar trabajo, es una forma de adelantar trabajo y que no nos cansemos tanto. Hacer resúmenes de este temario para tenerlos el día de mañana, es decir, hacer cosas como un poco más dinámicas que a lo mejor no sea simplemente tener el folio delante de nuestra cara y darle 40 releidas sin saber muy bien que estás... El quinto consejo que os voy a dar y que bueno, me vais a decir, esto no tiene mucho que ver con los otros vídeos que habéis visto pero recordad que ahora mismo estamos en una situación en la que no queremos estudiar, es que intentéis cambiar vuestro lugar de estudio. Me refiero, cuando hay una situación que nos está generando estrés, ansiedad o que estamos viendo que no nos está cundiendo lo suficiente, tenemos que intentar cambiar esa situación. Una buena forma para cambiar esta situación es cambiar el ambiente que nos rodea. Entonces, pensar que en el mejor de los casos no estaríamos estudiando nada, así que coger y llevaros vuestros apuntes, pues por ejemplo, a la terraza, al parque, a la avenida marítima, a la playa, a cualquier sitio, pero eso sí, mejor si vais solos o con alguien que también vaya a estudiar y poneros a intentar estudiar o a leeros el temario en otro sitio diferente a donde estáis normalmente. Porque a lo mejor eso os puede ayudar a despejar la mente. Es una forma también como de engañarla porque al no estar siempre en el sitio donde nosotros solemos estudiar, o sea, por ejemplo, mi cabeza asocia mucho estar sentada en este sitio con una acción. Si nosotros cambiamos el sitio donde realizamos la acción, nuestro cerebro se va a quedar un poco más descuadrado y dirá, bueno, pues igual, sí que funciona un poco mejor y a mí me funciona muchísimo este a cuarentena cuando he visto que no podía estudiar a lo mejor me iba a tomar el sol un rato con los apuntes y quieras o no, el hecho de estar leyéndolo de una forma mucho más relajada te puede ayudar. El sexto consejo que os voy a dar es que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Para esto es muy importante conocerse a uno mismo cuál es el momento del día en el que eres más productivo. Por ejemplo, hay gente que trabaja súper bien de 8 de la mañana a 12. Luego hay gente que trabaja súper bien de 9 a 12 de la noche y yo, por ejemplo, soy súper rara y trabajo bien pues de 3 a 6. Pues en ese momento del día en el que tú ves que tienes tu máximo potencial a la hora de estudiar o la máxima concentración, úsalo para hacer las tareas más importantes o más pesadas. Es decir, ¿me tengo que estudiar este tema hoy sí o sí? Pues hazlo en esa hora que tú sabes que vas a estar más concentrada y deja para el resto del día pues aquellas tareas que necesitan un grado menor de concentración. Como sabéis, ¿vale? Ahora se supone que no queremos estudiar entonces podemos darnos una pequeña licencia y es que hagamos descansos un poco más largos. Pensad que en el mejor de los casos si no pudiésemos hacer nada no estaríamos estudiando. Entonces es mucho mejor a lo mejor estudiar 40 minutos y descansar 20 porque a lo mejor nuestro cerebro en ese momento es lo que necesita y siempre vamos a salir ganando estudiando esos 40 minutos a no haciendo nada porque nos bloqueemos. Así que intentar hacer descansos un poco más largos o en esos descansos hacer algo que nos despeje la mente para así intentar motivarnos a la hora de estudiar. Otra buena idea es que dejéis estos días en los que no estáis 100% centrados o que tenéis la cabeza en otro sitio para repasar temario que ya habéis estudiado. Es verdad que todos tenemos un horario y a lo mejor hoy tenías 4 temas que estudiarte pero bueno, mira piensa que a lo mejor es mejor que te cojas y te pongas en la cama a leerte y repasar algo que ya has estudiado que ponerte a estudiar algo de cero de nuevo. Básicamente porque el proceso mental de repasar no es igual de exhaustivo que de estudiar algo de cero o... Otra cosa que podemos hacer es usar estos días para hacer otro tipo de actividades que también sean estudiando pero un poco más dinámicas por así decirlo. Por ejemplo te estás preparando la evaú hoy no tienes ganas de ponerte a estudiar porque no te da la vida pues coges y te pones a hacer ejercicios tipo evaú o de alguna asignatura que te guste o por ejemplo estás haciendo preparándote un examen pues te pones a hacer preguntas tipo de ese examen o sea al final es una forma de estar estudiando y repasando pero el proceso mental es mucho más ágil que tener que ponerte a estudiar algo de nuevo y si además te pones a estudiar una asignatura que te gusta o te estimula más vale pues es muchísimo mejor. Y por último este es un poco utópico pero yo creo que de los más eficaces que hay es que no perdáis de vista la meta es decir en época de exámenes a todo estudiante o sea nos queremos morir vemos que se acaba el mundo no vemos la luz detrás del túnel o sea es horrible pero pensar que estamos ahí por algo entonces es importante que visualicéis por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo vale y importante que visualicéis las vacaciones o el descanso que viene siempre después de los exámenes que eso es algo maravilloso y que además se disfruta cuatro veces mejor si somos totalmente conscientes de que hemos dado todo lo que estaba en nuestra mano para que saliese bien y bueno estos son los 10 consejos que suelo utilizar yo vale cuando siento que tengo algún día que no me cunde demasiado de todos modos también quiero deciros yo también tengo días en los que no soy nada productiva o sea una planta y yo hacemos la misma función vital en ese momento ¿sabéis a lo que me refiero? o sea que no os preocupéis que obviamente mi Instagram es de estudio y siempre muestro pues la parte de estudiar pero yo también tengo días en los que no me apetece hacer nada al final lo importante es seguir adelante también es una rutina pensar que el día de mañana estaremos trabajando pues ahora mismo nos toca estudiar que es como otro tipo de trabajo por así decirlo y es lo que nos toca hacer también pensar en toda la gente que hay detrás nuestra apoyándonos que eso muchas veces nos ayuda en plan nuestros padres nuestros amigos abuelos primos todo el mundo que está ahí ayudándonos a que estemos consiguiendo nuestros sueños o pasar de curso o sacarnos una carrera así que también hay que hacerlo por ellos y nada eso es todo por hoy lo que tenía que contaros aprovecho que paso un coche para abanicarme porque me he buscado y nada que quería mandaros muchísimos ánimos a todos los que estáis de exámenes o tenéis algún examen cerca seguro que vais a poder con ellos y si no podéis no pasa absolutamente nada ¿vale? que las recuperaciones también existen para algo si no no existirían ¿no? lo importante es dar lo máximo de cada uno y siempre siempre ser mejor que ayer así que os mando un besazo enorme nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!